Tras la decisión de la Registraduría Nacional de no aprobar el trámite de la iniciativa legislativa y normativa frente al cobro de valorización 2, Fidel Castaño, gerente de gestión de ingresos del Distrito de Barranquilla, ratificó una vez más que esta decisión es una muestra de que el proceso está totalmente blindado. De las 59.370 firmas radicadas por el Frente Amplio Cívico, sólo 34.732 resultaron válidas, mientras que las 24.638 restantes fueron declaradas inválidas por la Registraduría, decisión que celebró Fidel Castaño, gerente de gestión de ingresos de Barranquilla. Lo más importante de esta situación es que aquí se está ratificando la seriedad con que nosotros como administración hemos hecho todo este proceso en lo jurídico, en lo técnico y lo administrativo. Yo diría que ratificaría que está blindado ese proceso y que seguirán dándose cualquier discusión con los que la planteen y podremos demostrar que lo hicimos totalmente bien. Por su parte, Antonio Borges anunció que interpondrá los recursos de reposición y de apelación contra la decisión de la Registraduría en no aprobar la iniciativa que tumbará el cobro de la valorización 2 en Barranquilla. A mí me parece gravísimo y sospechoso. Como no les creo, entonces vamos a, y como no les creemos, porque sabemos en qué pelea estamos, contra qué intereses peleamos, estamos hablando de los que quieren manejar los 400 mil millones de pesos en contratos de valorización, entonces nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Creemos que hay algo sospechoso y vamos a actuar según lo que nos dice la Constitución y la ley para ir al triunfo final. Ante este cobro de valorización hasta la fecha se han presentado 100 tutelas, todas han sido falladas a favor de la Alcaldía.